sugars guapisimas giguetas la toma toma deja aiii lo lleva a 2 dosos, bueno hay que ver ehhh a ver, sabes le mola, ahí esta mira mira, mira lo aaa tarde el momento pero mas adelante si que lo o el flow Willy o mejor 20 eeeeeee le falta conti o y a lindo piñajo oye no eres pincho si si vale esta a personal la parte de la piso la que acaba de asi por tales coche vale no? que cuando se quede hecho algo para en 2 eh